Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver la indeterminación de infinito menos infinito. Así que vamos a ello. Vamos a resolver el límite. Ya sabéis que para ello tenemos que sustituir cada x por infinito, ¿vale? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este caso, en la fracción, cuando tengamos un polinomio, en este caso, cogemos el de grado mayor, ¿vale? Y nos quedamos con ese. 2 elevado al cuadrado, 2 por infinito elevado al cuadrado va a ser 2 por infinito partido de 3 menos 2 por infinito, ¿vale? 2 por infinito es infinito, entre 3 menos 2 por infinito. Infinito entre un número es infinito. Y menos 2 por infinito, infinito. Y aquí es donde llegamos a la indeterminación, infinito menos infinito. Cuando resulte esta indeterminación, en este caso, que es una fracción menos algo, y puede ser otra fracción también, vamos a realizar esa operación para resolverla, ¿vale? O sea, vamos a hacer esta resta. Para hacer esta resta, ya sabéis, si tengo una fracción y un número, vamos a poner el común denominador, que en este caso es 3. Esto es como si tuviera un 1, ¿vale? Si lo queréis poner para que os ayude. El mínimo común múltiplo de ambos, de 3 y 1, es 3. Vamos a hacer las modificaciones necesarias para realizar la operación con fracciones algebraicas. Pues bien, 2x cuadrado menos 5x, este no se ve afectado porque es 3 menos, y aquí tengo que multiplicar 3. Como he multiplicado 1 por 3, arriba tengo que multiplicar también por 3. ¿Vale? Estas son operaciones básicas con fracciones algebraicas. Pues bien, vamos a ver cómo nos queda al final. 2x cuadrado menos 5x menos 3 por 2, 6x, ¿vale? Menos 5x menos 6x. Lo voy a poner todo en una misma línea. 3 por 2, 6x hemos dicho. Menos 6x partido de 3. Y ahora vemos cómo nos queda. Menos 5x menos 6x lo puedo operar, ¿vale? Porque son semejantes. 2x cuadrado menos 5x menos 6x menos 11x partido de 3. Y una vez llegados aquí, ya cuando he simplificado al máximo de mi fracción, ya no puedo operar nada más. Ya estoy segura de que está bien simplificada. Ya vuelvo a sustituir, ¿vale? O sea, opero y luego vuelvo a sustituir al infinito. A ver qué me queda. Arriba tengo x cuadrado y x. Cojo el de mayor grado, así que solo me quedo con este. 2 por infinito al cuadrado partido de 3. Infinito al cuadrado es infinito. Y 2 por ese infinito, infinito entre 3. Y sé que infinito entre cualquier número es infinito. Si tengo infinitos bolis a repartir entre 3 personas, a cada persona le va a seguir tocando infinitos bolis, ¿vale? Así que ya queda resuelta mi determinación. Ya he llegado a un número o más menos infinito. En este caso me ha dado más infinito. Vamos a resolver este límite, en este caso sustituyendo cada x por 3, ¿vale? Si sustituimos por 3 aquí, nos quedaría 3 al cuadrado menos 6 partido de 3 al cuadrado menos 3 por 3 menos 1 partido de 3 menos 3. 3 al cuadrado menos 6 es 9 menos 6 partido de 3 al cuadrado que es 9 menos 3 por 3 que es 9 menos 1 partido de 3 menos 3 que es 0 Aquí me queda 9 menos 6 que es 3 partido de 9 menos 9 que es 0 menos 1 partido de 0 Ya sabéis, un número partido de 0 es infinito menos infinito Ya tengo aquí mi indeterminación. No es 0, ¿vale? Por lo tanto, vamos a resolver esta indeterminación. Ya sabéis, fracción con fracción una operación de fracciones la realizamos. Realizamos esta operación. Para realizar esta operación ya sabéis, repasad operaciones con fracciones algebraicas, ¿vale? Si necesitáis, os dejo el link en la caja. Tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de estos dos. Este polinomio, si lo factorizo ya siempre he visto, puedo ver que puedo factorizarlo extrañando un factor común que es la x, si extraigo una x x cuadrado entre x me queda x menos 3x entre x me queda x menos 3 Pues bien, x por x menos 3 y este es x menos 3 entonces el mínimo común múltiplo es decir, ¿qué factor se repite? x menos 3 y x menos 3 en este caso, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que añadir aquí? La x, ¿vale? Multiplico entonces esta fracción por x x cuadrado menos 6 y multiplico menos 1 por x es lo que tengo que añadir y abajo me queda si multiplico esto por x al final me queda este esta expresión Pues bien, si opero esto Bueno, no puedo operarlo pero lo puedo lo puedo ordenar Una cosa, mejor escribidlo desarrollado, ¿vale? porque os va a ayudar a la hora de simplificar Si lo escribo factorizado ya me va a ayudar por si luego voy a simplificar con esto Vale, pues vamos a escribir ordenado lo de arriba ¿Vale? Y ahora vamos a ver si podemos simplificar lo de aquí arriba Para hacerlo, podemos hacerlo utilizando Ruffini o al ser una expresión de segundo grado podemos utilizar la fórmula general Yo voy a utilizar la fórmula general, ¿vale? Lo voy a hacer aquí Menos b sería menos menos 1 es decir, más 1 más menos raíz de b al cuadrado que sería menos 1 al cuadrado que es 1 menos 4 por a que es 1 por c que es menos 6 partido de 2 por 1 1 más menos operó lo de dentro menos 4 por 1 por menos 6 sería más 24 más 1 25 partido de 2 ¿Vale? Aquí estoy yendo rápido porque se supone que sabéis factorizarlo Si no, si necesitáis recordar cómo se hace yo lo estoy haciendo por la fórmula general pinchad en la caja y aquí tengo 1 más menos la raíz de 25 que es 5 y aquí me salen 2x 1 a la positiva y 1 al negativo Para el positivo es 6 entre 2 que es 3 y para el negativo 1 menos 5 que es menos 4 partido de 2 que es menos 2 ¿Vale? ¿Y esto para qué me sirve? Vamos a ponerlo aquí arriba Para escribir esto en modo factores ¿Vale? Esto es resultado de estas son las soluciones se ponen a modo factor como poniendo x y el número cambiado de signo si es 3 menos 3 Como tengo otra solución pongo x y el número cambiado de signo como es menos 2 sería más 2 Ya he factorizado esta expresión y la de abajo ya la tengo factorizada ¿Veis? Por eso os decía antes que es mejor escribirlo ya factorizado porque es mucho más visual He llegado aquí pues ya puedo simplificar esta fracción ¿Por qué? Porque tengo x menos 3 y x menos 3 Y una cosa Como veis hemos tachado x menos 3 Siempre cuando es x cuando x tiende a un número cuando es un límite en un punto el término que vamos a simplificar lo que vamos a simplificar siempre va a ser esto cambiado de signo es decir x menos 3 Por lo tanto nos da también un truco aquí Si yo quiero hacerlo directamente y no quiero hacer la fórmula general puedo dividirlo directamente por este número convertido a factor es decir esto poniendo x y el número cambiado de signo Si lo divido entre x menos 3 por ejemplo utilizando Ruffini llego a lo mejor más directo a la solución ¿Vale? A mí es que siempre me gusta utilizar la fórmula general es como un vicio que tengo entonces siempre lo hago así Pero igual os es más rápido dividir esto entre este número convertido a factor con la x y el número cambiado de signo ¿Vale? Llegáis a lo mismo Pues bien ya he conseguido simplificar vamos a ver ahora cómo nos queda una vez que he simplificado al máximo aquí me queda x más 2 y aquí abajo x ya sustituyo otra vez las x por 3 es decir x más 2 sería 3 más 2 y aquí la x sería 3 3 más 2 es 5 y abajo me queda un 3 Por lo tanto me ha quedado que este que este límite al final después de resolver la indeterminación a la que hemos llegado de infinito menos infinito nos sale 5 partido de 3 hemos operado las fracciones y luego hemos simplificado al máximo para volver a sustituir y que nos dé este valor que es concreto y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo suscríbete a este canal y sígueme en instagram para estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!